La app de fútbol más completa ya está aquí papirrin Si quieres mantenerte a la última cerca de tu equipo o competición favorita No sé a qué esperas para descargártela Las últimas noticias, rumores, fichajes Todo lo relacionado con el fútbol en la app más completa que puedas buscar Link en la descripción Totalmente gratuita y está tanto para Android como para iOS Enlace en la descripción, mi amor Pero qué pasa chavales Bienvenidos un día más a mi canal, soy John Sin H Estamos en un nuevo vídeo, en una nueva reacción Una reacción muy especial 16 de septiembre, de nuevo como ayer Os deseo felicidades a cualquiera, todos los mexicanos que estén viendo este vídeo Besitos, papirrines, felicidades Que paséis un gran día de la independencia de México El vídeo de ayer os gustó una barbaridad O sea, mil gracias, veintipico mil visitas Muchísimo cariño en los comentarios, os lo agradezco Intento contestar absolutamente a todos Si no es al 100%, al 95% están contestados Si no con el corazón 100% contestados O sea, gracias por todo el apoyo No sé cómo os voy a devolver todo este cariño que me brindáis De verdad, mil gracias En el día de hoy vamos a reaccionar a la segunda parte Papirrines, viste, que os encantó La reacción del día de ayer No me quedaba otra que decir John, no te puedes tirar a la sofá, la Bartola, descansar Tienes que hacer en la parte 2 porque les está encantando Me debo a vosotros, papirrines, parte 2 La tenéis aquí ahora mismo Vamos a reaccionar a ellos Espero que os guste En la descripción os dejo todas Mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram Un apuntito de caramelo de esos mil seguidores en Instagram Gracias papirrines a cada persona que me siga en Instagram también Y dicho todo esto Suscribiros para no perderos ninguna de las reacciones Y activarme la campanita para que os llene absolutamente Todas las notificaciones Y vamos a verle cañita la parte 2 del documental Sobre la independencia de México Adelante 21 de abril de 1817 En las costas tamaulipecas de Soto la Marina Un guerrillero español de nombre Francisco Javier Mina Desembarca al mando de 300 hombres Ha llegado desde Londres Refugio de otros liberales españoles Que como él Han decidido combatir al monarca Fernando VII El antes conciliador Virrey Apodaca Monta en cólera Califica a Mina de Sacrílego, malvado, enemigo de la religión Traidor a su patria y a su rey Se le ve como un enemigo Terrible Casi inconcebible Es decir ¿Cómo es posible que un hombre del rey No solamente se oponga al rey Sino venga de España Organice Haga alianzas Consiga un ejército Consiga armas Y busque a los insurgentes Eso les pareció monstruoso Y si hay una reacción Durísima Durísima El fantasma de una insurgencia Resucitada bajo el mando de un español Obliga al virrey a cambiar el indulto Por la espada Ahora Tampoco hay que sobredimensionar a Mina Mina no era No tenía La posibilidad de conjuntar De reunir Las fuerzas de Londres Ellos estaban pensando Lo podían apoyar De hecho lo apoyan Pero quien están pensando Los exiliados liberales de Londres Es en la península Están pensando en cómo Tratar de enfrentarse a Fernando En la península No en América Pero la fulgurante rebelión de Mina Al igual que las otras No habría de tener un final afortunado Capturado en el Bajío Siete meses después de su llegada Es fusilado en el Fuerte de los Remedios Y su fracasada aventura Se pone como ejemplo Para todos los rebeldes Lo mismo novohispanos Que peninsulares Tras la muerte de Mina La Nueva España Es un territorio devastado Por la guerra La persecución La escasez Y el odio Transcurrida una década Desde la revolución Que convocó el cura Hidalgo En el pueblo de Dolores La lucha de la insurgencia Es ahora meramente simbólica Las campañas realistas Son tácticamente hablando Más bien campañas de policía Ya no hay operaciones militares En gran escala Como sabría Antes en el periodo 810 815 Sino ya son Mucho más localizadas Centradas fundamentalmente En la protección De los convoyes Por ejemplo O en la persecución O en la persecución De gavillas insurgentes Que por ahí logran aparecer Y con un ejército Además Que alcanzará Los 80 mil hombres Cuando los insurgentes En este periodo No deben de pasar Más de 4 o 5 mil En todo En todo En todo El territorio Noviispano Para el gobierno Virreinal Como para los rebeldes Que resisten En el sur Bajo el mando De Vicente Guerrero Esta guerra De bajo perfil Ha tomado el lugar Central de la vida Cotidiana Una guerra Que no se enciende Del todo Pero que tampoco Se termina de apagar Se vuelve ya parte Digamos Del escenario Noviispano Claro que hay muertos Eso no los quiero disminuir Hay batallas Pero El ejército realista Sabe Estoy convencido Que ya ganó la guerra Y los insurgentes Saben Que solo se pueden Concentrar en sus Fortines Para esperar Mejores momentos Bueno Pues eso es lo que sucede Entonces Se normaliza la guerra Digamos Hay intercambios De comercio La vida económica Empieza un poco A resurgir Etcétera Vamos que conviven Entre ellos ya Todo esto Para arribar Al año 1820 Y como bien Lo dice la leyenda Con solamente Un par de núcleos Insurgentes Sobrevivientes Encerrados En las montañas del sur Los de Pedro Asensio Y los de Vicente Guerrero Es decir De 1815 Finales A A finales de 1820 En 5 años La insurgencia Se redujo A su mínima Expresión Entre ambos Contendientes La población Nuevo hispana Antes activa Y entusiasta No quiere saber Ya nada De un drama Que se ha prolongado Demasiado tiempo La guerra Ha tocado Todas las estructuras De vidas Sociales Económicas Culturales De la Nueva España Ha sido un terremoto Que no ha dejado Inmune Nada Hay un cansancio De la población Ya de la guerra Entonces Los pueblos Están hartos De que lleguen Los insurgentes Los asaltan Llegan los realistas Los reprimen El triunfo militar De los realistas Resulta inobjetable El pueblo está cansado La insurgencia Corralada Y débil No obstante La convicción De muchos Nuevo hispanos Sigue siendo Que la independencia O al menos La autonomía Es el fin Más deseable Los comerciantes Los comerciantes De hace mucho tiempo Por lo menos Desde 1808 Con el libre comercio De hecho Y después de derecho Se daban cuenta Que España Ya no era Una necesidad Los mineros Los mineros También Lo que necesitaban Y eso Vieron muy bien Eso lo veo Desde los mineros De Guanajuato Lo que querían Es que la independencia Iba a ser Un elemento De pacificación Si los insurgentes Lo que querían Era la independencia Y si eso Les daba paz En sus negocios La iban a tomar Hacia 1820 En la nueva España El rey ha probado Que sus ejércitos Son capaces De reprimir Eficazmente A los rebeldes Pero la lealtad De sus súbditos Aquellos que durante siglos Convalidaron su gobierno Se ha perdido Por completo La lealtad Es un sentimiento Pero tiene un elemento Central Material De beneficio La lealtad Es que duraron Durante un La Varios siglos Virreinales Frente al rey Pues empiezan A desgastar Rápidamente Muy pronto La suerte misma Del rey En la metrópoli Cambiará radicalmente La historia De la nueva España Lo que no ha podido Alcanzar la insurgencia A sangre y fuego Lo posibilitarán La astucia política Y la ocasión Más propicia En 1820 Los insurgentes Se encuentran sometidos Pero una carta Inesperada Cambia en Sevilla El curso De los acontecimientos La sublevación Del coronel Rafael del Riego Ha obligado Al rey Fernando VII A restablecer Contra su voluntad La constitución Liberal De Cádiz En la nueva España La noticia Es recibida Con júbilo Por aquellos Que aspiran A una mayor Autonomía Dentro del imperio Y con recelo Por la iglesia Y los altos Mandos peninsulares Identificados Con la monarquía Absoluta Absoluta En la Iglesia de la Profesa, en la Ciudad de México, casa y sede de los oratorianos de San Felipe, de San Felipe Neri, ahí se reúnen varios personajes, entre los cuales está el propio Virrey. El Virrey se convierte en un conspirador para detener la aplicación de la Constitución. Dispuestos incluso a forzar la independencia con tal de no admitir el liberalismo de Cádiz, los conjurados de la Profesa otorgan el mando militar a un brillante coronel criollo, a quien han mantenido cuatro años en un retiro oprobioso, Agustín de Iturbide. Y todos se acordaron que tenían ahí desocupado a Agustín de Iturbide, el único militar con la competencia para poder llevar la campaña, pero además lo pudiera quizás haber hecho cualquier otro, era el único criollo con prestigio. Porque todos los demás generales eran españoles. Entonces habría sido medio políticamente impropio, que si bien son conspiradores, los españoles son conspiradores, Montiagudo, Batallero y el Virrey, de que ofiase a un militar español a la independencia era como que kafkiano, surrealista el asunto. No, se lo encomiendan a un oficial criollo. Agraviado durante años por los militares de la península, Iturbide teje sin embargo sus propios planes. A cambio de su lealtad a la corona de España, no ha recibido más que mezquildad y subestimación por parte de los virreyes y mandos militares. Y esto lo resintió, lo resintió porque le va a afectar profundamente el hecho de que a los oficiales criollos como él, que son los que se han batido en realidad, los que combatieron, porque como sabemos los militares españoles eran realmente minorías, sino que es una guerra civil entre mexicanos, la corona les pagara con ese desprecio. Un desprecio que inclusive llegaba al extremo de que no podían ascender más allá de coroneles. Todo el generalato estaba reservado para peninsulares. Los limitaba. Y los mandos importantes, y los premios, y los puestos políticos aparejados a la carrera militar estaban prohibidos para los criollos. La lealtad del ejército realista frente al rey se mina de manera impresionante. Ya no les conviene, ya no se identifican, ya no creen que pertenecer a la monarquía vale la pena. Al mando de un ejército divorciado ya de la corona de España, el coronel criollo marcha al combate con Guerrero, movido por propósitos muy distintos a los que le han encomendado. Si los conspiradores de la profesa quieren una independencia que deje intactos sus privilegios, Iturbide piensa ya en una independencia mexicana, libre de la tutela española, de sus virreyes y de sus funcionarios. La vieja confidencia hecha al capitán Filizola sobre lo fácil que sería lograr la independencia con sólo ponerse de acuerdo insurgentes y realistas, está ahora más vigente que nunca. El ejército de Iturbide, muy superior a sus rivales, es derrotado en Zapotepec, el 2 de enero de 1821. Pero Iturbide no busca la victoria militar, sino el acuerdo político. Entonces bueno, hizo como que hacía la guerra. Presentó batalla una veintena de ocasiones con pequeñas partidas en donde cotidianamente eran derrotados por los estudiantes de Guerrero. ¿Lo haría propuesto o no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí porque no encuentro otra explicación para que perdiera todas. Todas. Quiso ganarse la confianza de Guerrero. Quizás. Pues nada papirrines, segunda parte terminada, vamos cerrando el círculo, nos vamos enterando un poquito mejor. Yo por lo menos, vosotros seguramente la mayoría, ya sabréis parte de esta historia. Yo por lo menos me voy enterando de cómo y cuándo ocurrió, cuáles fueron los motivos, etc. Nos vamos enterando un poquito mejor. Así que nada, parte 2 terminada, espero que os haya gustado, espero que os esté entreteniendo este tipo de vídeos. Un poquito más histórico, un poquito más reflexivo, podemos decirlo así. Así que nada, en la descripción como siempre os voy a dejar todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, por si me queréis seguir o enviar un mensajito o cualquier cosa. En la descripción las dejo absolutamente todas. Suscríbete al canal para más reacciones como esta y activame la campanita. Papirrim para no perderte ninguno de los vídeos. Y nos vemos en el próximo. Que como todos sabréis, tú incluido el que me estás mirando, será pronto. Adiós. Adiós.